Estar yo Bienvenidos una noche más a la Mesa de Café. ¿Cómo andan? Bien, bien. Están todos amarillos acá. No, 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 no de moda el pro. Somos de la primera hora, ¿no? Como los que después se arriman. Pero ahora empezaron a aparecer durante todo el día las viudas de Mauricio. ¿Vieron? Una cosa de llanto, que no hay nadie como vos. Increíble. Qué barro, ¿no? Durante todo el día las redes sociales aparecieron las viudas de Mauricio. Sí, pero las redes sociales, pero en los dos sectores que van a disputar la interna ahora, hubo tranquilidad que no estaba. ¿Sabés por qué? Porque el tipo que molestaba, no sabía si era, si no iba, si iba, si no iba. Ahora, yo le pregunto a la mayoría de los medios titula se bajó Mauricio Macri. ¿De dónde se bajó? ¿Cuándo estuvo? Vos no te podés bajar de algo de donde nunca te subiste. Claro, porque no era candidato. Claro, pero fueron las dos. Cuando Cristina dice, renuncia, yo no voy a ser, que lo dijo, no me acuerdo, creo que en Avellaneda, fue en un acto. Y ahora Mauricio que dice, o sea, me aparto de la carrera electoral. Eso básicamente era. A ver, para, para. Porque todo imaginaba en un clásico. Vamos por parte. Seguimos la política, sabemos que si hay una persona que era esclavo o enfermo de las encuestas, era Macri. Es Macri. El tipo no tomaba mañana agua, ¿qué dice en las encuestas? Que tome, entonces tomaba. ¿Qué dice? ¿A qué hora puedo ir al baño? Bueno, está bueno que sea fanático de las encuestas y no de los horóscopos. Bueno, pero las encuestas, las que mejor, las que él mandaba hacer, las propias, estaban 6.5, 7, alguna le dio 8. O sea, muy por debajo de Bullrich y de Larreta. No tenía chance, perdía contra los propios. Entonces, seamos en cero también. No perdía con Bullrich, porque uno de los análisis que hizo Bullrich, que la hizo público, es que el voto de Macri se va a ir para ella. Porque ella estaba debajo de Macri, entonces dice que ahora va a crecer en la interna con Rodríguez Larreta. En todas las encuestas estaba por debajo de Patricia Bullrich. Pero para mí, yo creo que el dato más interesante es lo que pasó. Él fue presidente porque tuvo 13 millones de votos en el 2015. Pero él va después, al 2019, y sacó 8 millones. 5 millones de votos menos. A ver, ¿cuál es la primera lectura? Los propios, los que lo votaron, no la oposición en ese momento. Porque ellos no te iban a votar. ¿Quién lo va a votar? No, no, pero a ver, espera. Los propios no lo votaron, le dieron cuenta. No, 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 pero yo, por ejemplo, en el 2015 lo voté a Macri y no lo volvió a votar en el 2019. Bueno, está dentro de los 5 millones. ¿Por qué? Porque a mí Macri me prometió en el 2015 que iba a sacar el impuesto a las ganancias. Y no lo cumplió. Entonces, escuchame. La retención también. No, porque el impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias. La retención también. Pero bueno, yo digo eso. Llegó con 13 millones de votos. Pobreza ser. Fue a la primera vuelta y sacó 8 millones de votos. Es decir, no es que conquistó la masa electoral de los independientes. No, los mismos que lo votaron no lo volvieron a votar. El equilibrio de la espalda y que lo bajó de la candidatura son los propios, no los ajenos. ¿Viste que Macri sigue manteniendo esa de la no política? No soy el empresario exitoso que me meto en política. Pero lo que ha hecho fue una movida fenomenal. Digamos, aseguró para un hombre de él la capital federal, Cava, que sería el gran bastión del PRO, con Jorge Macri en el arreglo ese que hizo. Va a ir con Lutó a pelearla ahí, pero sabe que gana con la estructura en el arreglo con Rodríguez Larreta. Gana, ¿no? Y el sábado fue el cumpleaños. El casamiento, el viernes. De la chica Vidal. Viernes a la noche. Que fue más o menos así le hizo. Vos los felices, que seas muy felices. Todo eso es así. Trácate, lo mandaron para el fondo del cuarto, pobre chica. Y lo que se definió fue esto, ¿no es cierto? Entre estos dos, peléna entre estos, divídalas a Agüe y después se juntan, muchachos. Básicamente. Eso es política pura. Y política de... Bueno, yo te voy a hacer una observación en lo que dijiste vos. Bueno, esos votos que no los votaron son votos de él. Son votos fluctuantes. Van para un lado, van para el otro. Totalmente de acuerdo. Para aquello. Bueno, se fueron de Macri. Porque Macri cometió un error. Macri gana por una coalición. Y siendo gobierno no hace un gobierno de coalición. Sí, coincido. Es un gobierno de pro. Es lo que le pasa a todos. Coincido. Y de amigos. Coincido. Y de amigos. Coincido. Y de amigos. Entonces ahí la cosa ya se le chico. Nosotros había muchos votos, por ejemplo, del radicalismo, que estaban en la coalición y prácticamente no le dio participación. Esa es una. Luego... ¿Qué papel triste, Carlos? ¿Qué papel triste? El de la Unión Cívica Radical. Pará, pará un poco. Pará un poco. ¿Qué papel triste? El de la Unión Cívica Radical. Desaparecieron todos los partidos. Dejá terminar una reflexión, por favor. No interrumpa el orador. Entonces dice que habíamos quedado en los votos fluctuantes. ¿No es cierto? Bueno. Que no hizo gobierno de coalición. Y sí, como vos decís, hizo bien. Pero aparte lo deja embretar al oficialismo. Porque ahora, ¿qué hace el oficialismo? Ellos tienen dos candidatos que van a un interno. ¿Y el oficialismo? Vaya señora. No, pará. Pará, pará. Dos o más. No, no. Bueno, Morales largó. Este ya lo bajó a todos. No, no. Morales, la que así, chas. ¿Vos jugué papel 30 de la Unión Cívica Radicale? No, no, no. Pero de Jujuy, Morales quiere ser vicepresidente de la Ruta. ¿Eh? Entonces, de Jujuy no podés embarullar a nadie. No sé esto. Al conurbano sobre todo, que es complicado. Sí, que es complicado. A mí me dicen que podría aparecer otra fórmula importante más. Sí, con Pichetto y esa gente. No, Pichetto me dijeron, no sé qué información tienen ustedes, pero que estaría cerca de ser el vice de Patricia Bullrich. Ah, puede ser. No, no creo. No sé. Era así, Gerardo Morales no le da el piné a Pichetto no le da nada. No, pero a mí me hablaron de Manes y me hablaron de otras. A ver, hoy lanzado vos tenés Larreta, Bullrich, dentro del PRO, con María Eugenia Vidal, que es testimonial. A ver, los que estamos en el microclima político sabemos que es todo verso, humo y humo. Cuando llegó a Santa Fe, ni un Uber la quería llevar, porque vos al lugar donde vas, más un candidato presidencial, tenés un equipo avanzada que va organizando todo. Desde los medios a las reuniones, todo. Lo hizo Larreta cuando vino, lo hizo Bullrich. Ella vino un poco más bajo en el flechabús y decía, che, ¿dónde está? La mataron, pero con el arreglo que hizo con Rodríguez Larreta, más que el pobrecita, porque esa decía, presidenta, para ser después. No, 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 no. ¿Sabés cuál es la historia detrás de eso? Dentro del ala Mauricio o Patricia Bullrich, la ponían a Larreta para sacarle votos del supuestamente moderado Larreta, en la forma de dividir. Esto es algo que permanentemente se hace en política. Nadie seriamente en un análisis puede pretender que Mario Genia Vidal, después de haberse comido la paliza que se comió, sirve como candidato a presidente, convengamos eso también. Entonces, tiene solamente una cuestión testimonial para sacar usted. ¿En serio que no es serio? No hay equipo, no hay formación, nada, no hay campaña, no hay nada. Es solamente para los medios de comunicación. ¿Para calencher? No habrá contratado... No es serio, no es serio. Lo Mario Genia Vidal no es serio. Entonces, ¿quién te queda después? Manes. Vos, yo, otra vez volvemos a lo mismo. Todos sabemos que no es serio lo de Manes. No es un candidato potencial. El radicalismo no le queda otra. Bueno, Gerardo Morales es el presidente del Comité Nacional. Pero todos los conocemos, los radicales que después se sientan en la mesa y... Y negocian. Hoy, hay una gran diferencia con los dirigentes del PROC. Están instalados. Vos podés pensar o no, pero dentro del Juntos por el Cambio. Larreta y Patricia Burri están instalados como candidatos. Y cuando vos mirás la encuesta, en serio que hay mucha diferencia. Bueno, ¿y en frente qué decís vos? Eso a mí me preocupa. Lo que dice Carlos me preocupa porque, en realidad, muchos piensan como que está definido. Yo creo que no está definido para nada las elecciones nacionales, ¿no? Lo tenés a mi ley con un crecimiento diario. Crece diariamente. Y es más, esta renuncia de Macri, que mucho la celebra dentro de Juntos por el Cambio. Yo no sé si mi ley no la está festejando también esta renuncia, porque se allana bastante el camino, ¿no es cierto? Mi ley salió a declarar al respecto que espero que otros aprendan del renunciamiento de Macri. Espero que otros integrantes de la casta sigan el mismo ejemplo que Mauricio Macri. Le están mandando un mensaje directo para esto, para la no política. Pero Cristina se dijo que no iba a ser candidato. Aparte, que piensa que Cristina va a ser candidato, está mirando otro canal. Bueno, andá y decirle a los de la Cámpora que están... No, no, la Cámpora está pidiendo ahora que Alberto haga lo mismo que... Pero Alberto no lo va a hacer, no lo puede hacer. No puede ser el presidente. Si no, que era con el Pasto Rengo. Sí, sí. Alberto puede ser presidente del club, del barrio... Ni de un consorcio. No sé si se... Dentro del... ¿Qué le iba a decir a Biden el miércoles? Mr. President le va a decir. Mr. President, ¿qué va a decir? A ver, en el medio de eso, junto al Frente de Todos, tiene varios candidatos también lanzados. Yo estoy... Más a ex-candidato. Por todos lados se trata de decir que no, pero más a ex-candidato. Así lo va a decir. Es candidato, pero Darío, con la inflación que tenés, siendo él el responsable... Macri tiene 50 años. ¿Vos creés que Macri... ¿50 años de qué tiene? ¿Cuántos años tiene? No, no. ¿Tienes vos? 52, 53 tiene. No, no. Estuñado, tiene tal, le da un poquito la viaba. No, no. Me parece que tiene un pinchito. Macri tiene más de 60 años. ¿Qué gente tiene grabación? ¿Más a...? No, no, Macri dijiste vos. No, Macri dijiste vos. Ah, Macri, no. Macri dijiste. No, Macri dijiste. No, Macri es joven, Macri es joven. Perdón, perdón. Bueno, Macri es un tipo joven. No me preocupa en la edad de los varones. Llega, hace lo imposible, trata de arreglar los números, lo que está haciendo realmente son cosas interesantes, según los que conocen más de economía, son interesantes, no puede con la inflación. Pero vos te crees que Massa se va a ir a meter la cabeza para... A ver, yo lo que digo es... Sacá lo Massa, ¿eh? No, no, pero vos podés hablar, a favor o en cota te puede gustar, el frente de todo no te puede gustar. El tipo tiene vocación. Porque vos sabés que 30 puntos ahí de movida tenés, hay que tenerlo, ¿no? Está bien, vos me vas a decir 25, 28, lo que quieras. Entonces, Daniel Scioli dice que quiere... Pichichi. ¿Quién? Pichichi, Scioli. Bueno, después, Guado de Pedro dice que quiere ser candidato, Massa quiere ser candidato. No, pero Moreno va por afuera. Ah, por afuera. Moreno va por afuera. Así que hoy tenés ahí tres candidatos y no hay que dejar... ¿Quiénes serían los objetivos? Massa, Scioli y Guado de Pedro. Kocki Capitanich es el cuarto que está ahí. Está preparando una fábrica de maniquíes, ya hizo. Está ahí con varios gobernadores que ellos insisten en que los gobernadores tienen que ser candidatos de gobernador, sobre todo para contrarrestar los votos que supuestamente podría llevarse Pero lo que pasa es que todos dividieron la elección, los gobernadores, ¿eh? Guarda con la elección, ¿verdad? Ese es el... Lo dejaron solito a los nacionales. Ese es el tema. Ya no tenés los votos. Pero bueno, y aparece el tercero en la escena, Javier Milet y después Schiaretti. La pregunta es siempre a dónde le saca. A ver, Schiaretti, ¿a quién le saca voto? Si es candidato. Al peronismo. Ah, ¿qué es? Juntos por el cambio, Córdoba todo amarillo. Cuando Schiaretti dice, soy candidato de presidente, le saca junto por el cambio. Irá ser candidato de presidente. Bueno. Están todos pecando la arma más tercera. Están todos pecando la arma más tercera. Bueno, hasta ahora las dos elecciones que hubo fueron en Córdoba, en dos municipios, La Falda y... Sí, Hernando, pero ganó el radicalismo. Siete personas. No, es que es lo mismo que acá en Avellaneda. La primera serie creo que va a ser el 16 de abril en Neuquén. Sí, yo creo que no es Neuquén emblemático o representativo a partir de la situación local que tiene Neuquén. No es Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Sí, sí, que está al frente ese de... Sí, sí, pero son... Acá también en Avellaneda ganó el 70%, pero viste... Hablando de Avellaneda, departamento general obligado. Sí, claro. Hablado de Reconquista. Te digo a los cuatro, voy caminando el sábado por San Martín, tardecita, voy regresando, voy a entrar a un comercio, para acá me venía apurado, y me para un señor, un grandote, ¿sabes? Dice, usted de la televisión, me dice, pará, usted de la televisión, yo digo, eso me decían cuando tenía 23 años, pero usted me dice, yo soy de Malabrigo, me dice, y lo veo al programa todos los lunes a las 11 de la noche. Mirá vos, un saludo para Malabrigo, que mande naranja. Sí, claro, porque sale por el canal de Reconquista, y no sé qué mención que hacían con el teléfono, y lo pasan ahí a Malabrigo. Sí, sí, sí. Dice, no, no nos perdemos ninguno, no le quise preguntar el nombre, porque usted le venía a mangiar. No, pero que mande naranja, le hubiera pedido el CBU y... Un saludo, un saludo, sí, le venía a mangiar, seguro. ¿Te preguntás que tenía mercados pagos? Una estafa virtual. No, para mí, yo vuelvo al tema, para mí me preocupa, digamos, esta indefinición, porque viendo, decías, bueno, vos tenés candidato que estamos... ya están muy posicionados. Vos, para posicionar a un candidato a presidente, tenés que empezar a andar, y los tiempos son demasiado cortos. A mí me desespera la inacción del frente de todos. Sinceramente, me preocupa muchísimo. Mayo. Mayo, cuarenta y pico días. No, mayo para la local, para nosotros acá. La nación un poquito más. Sí, un poquito más. Sí, primero día de junio. Sí. Ahora, lo que pasa es que, por eso digo, no hay tanto tiempo. Después vos lo tenés a Miley, que el tipo está en campaña, y juntó ahí, hizo el spot nuevo. El único que está en campaña. Dice que eran mil. Tienen problemas, mirá que economista. Yo conté, ¿eh? De qué, no hay, dirá. Ni con Photoshop, lo duplicaba así, no llegaba nunca, pero bueno. Dice que es mil, dice. Está bien. Te compras mil, viste. Bueno, ya está la foto ahí. Había dos santafesinos. Bueno, atrás, viste que está ahí, él, Kikuchi, y atrás Mayorasa, así. Ya, poniendo la trompa. Bien. Y después está Romina, diez, pero muy a la derecha, ya cayéndose la foto de Miley. Hay que estar a la derecha de Miley, ¿eh? Los rosarinos, sí. Y está muy a la derecha, sí, pero no se la pasó desapercibida. Vos tenés que estar ahí atrás de esta Miley. Hay dos personas que hacen campaña por televisión, que no necesitan recorrer nada. Que es Carolina Lozada, que está en todos los programas horarios centrales a la noche, capitalinos, que con la televisión unitaria llegan a todo el país, y el otro es Miley. En Miley lo invitan en todos lados. Claro, pero fue entre todos los canales y él le hace la campaña desde ahí. Che, hablando de esto de campaña, fotos y demás, burlando, con las cosas, haciendo... No, pero, yo sé que, yo sé, quiso innovar, porque si ustedes observan la foto de todos los candidatos, los van a ver así, con las manos en la cintura, y si están haciendo algo, o así, mostrando un dedo, no sabe qué, ninguno laburó en su vida, no sabe, agarró una pala a ninguno, pero se ponen las manos en la cintura y el dedito. Un movimiento sexy. Pero lo veo burlando y lamentado. No, y encima el extra que contrataron para el spot, fue uno de los asesinos de José Luis Cabezas. Eso es peor que la camiseta, porque con la camiseta, hay unos publicistas que dicen, vos lo que tenés que lograr es que hablen de vos. Sí. Entonces te instalan. Sí, pero los archivos, con los que no van a hablar de él, será con... No, 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 pero la camiseta... Perdón, perdón, la camiseta era de marca, ¿eh? No, pero... Yo agrandé la foto, era de marca Diesel. Sí, sí, sí. El tipo tuvo todos los medios, gratis, después salí con la camiseta. Sí, a mí, qué sé yo, a mí me parece que... No, a mí tampoco me gusta. El que tendría que investigarlo es la UIF. No sea cosa que estén blanqueando. No, a ver, ya está, va burlando, vete. Mandato a gobernador. No, a mí me causó gracia, me causó muchísimas gracias. Yo creía, en gran hermano sí lo hubiese visto. Yo creía que iba a ser el candidato a gobernador de mi ley en Buenos Aires. No, no. Por eso, yo creía que iba a ser el candidato a gobernador de mi ley. Porque él decía, no, voy por un partido propio. Es más, Charlet con él hace un mes atrás. A mí me gustaría ver la rendición de cuentas de ese partido, eso. El resto, la verdad que no me interesa, es testimonial también. Bueno, pero se conoció que el candidato a gobernador de mi ley en la provincia de Buenos Aires es... No, no sé quién. Sí, 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 es un apellido Patricio de la Argentina. También que lo sabía. Caballero Martín. Caballero Martín. No, no, un sobrino de Menem. Ah, no, no, pues en La Rioja, ese Menem chico. No, 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 en la provincia de Buenos Aires. No, en La Rioja, en La Rioja. Bueno, puede ser cierta, puede ser una cosa que no tenga sidero, pero me lo comentaron. El protagonismo que está tomando Agustín Rossi a nivel nacional, que Agustín Rossi tiene muy buen perfil, tanto en Cava, en provincia de Buenos Aires, conocido en todo el país, ¿no es cierto? Acá, viste, en la provincia de Santa Fe, viste, en tu propio pago siempre son más reacios los muchachos. Pero, me dijeron, ojo, con Agustín, presidenciable. Bueno, dentro de la lectura que hablábamos, el frente de todos, en el sector ese, donde están los gobernadores, que está Capitanich, todos dicen que la contracara es Agustín Rossi, por eso no lo nombra tanto, y que el presidente lo autorizó a recorrer el país para decir, andá, a ver, mostrate, a ver qué rebote hay. Y, lógicamente, a ver, dentro del frente de todos, la diferencia que tiene, básicamente, con el resto de los candidatos, es que, por así decirlo, lo voy a decir en japonés, los K, a Agustín Rossi lo votan, los K, a Daniel Scioli no lo votan, no. Claro. Esa es una gran diferencia. Buen análisis, buen análisis. Entonces, a partir de eso, si decimos que voten eso, un 28, 27, 30%, pero tiene una gran diferencia con la Cámpora, no con Cristina. Estoy de acuerdo. Con la Cámpora. Pero lo votan. Lo votarían. Claro. Diez veces antes que... Claro, deseamos el Chalete. ...y diez veces antes que a más. Junto por el cambio. Todos están votando en la misma pecera, y buscándole el pescadito. Abrí el panorama con un discurso un poco más progresista. Me parece que... Bueno, además hay un dato que es clave en todo esto, es quién tiene entrada en el conurbano. Claro. Entonces, hoy es inimaginable tener un candidato a presidente, que te pueden conocer en todas las provincias, pero no te conocen en el conurbano, y no tenés acervo ahí, y no existís. Claro. No podés arrancar. Esto lo hicieron ellos en la reforma del 94. Ahí está un responsable, espérale. ¿Qué hicimos con el conurbano? Pasamos a ser adorno de la provincia de Buenos Aires, todo el país. Todas las provincias. ¿Por qué votaste? ¿Vos para qué votaste? Ahí con el voto indirecto y el voto del colegio... Para él, él dice del conurbano. Y bueno, ese potenció... ¿Qué hicimos nosotros el conurbano? No, al sacar el colegio electoral, lógicamente... Ah, bueno, ese sacó el Partido Justicialista, en acuerdo con Alfonsín. Sí, sí, es el núcleo de Conciencia Fácil. Claro. Usted es el conciencia. ¿Vos cómo votaste el núcleo? Pero vos no votaste. ¿Para qué te mandamos? ¿Para qué te mandamos? Ya que hay archivo, hay archivo de la UNL, el Paraninfo. ¿Vos cómo votaste el núcleo? Yo voté a favor de la... No, el núcleo no, en contra. Pero voté a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Ah. Que tenía que ser así. Claro, porque hasta ese momento el Poder Ejecutivo... No elegía el presidente. No elegía el presidente, sí. Los portugues no podían elegir. No elegía que alguien me explique cuál es la naturaleza jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ciudad... No es nada. Ya te digo. Ni ni preexistente, nada. Es una ciudad federal. Busqué la vuelta. Si yo te lo digo, pues andá y apretá el pongo nomás. ¡Epa! Es carnaval, es carnaval. Bueno, y nos queda un segundito para hablar de mi ley. Mi ley, ¿a quién le roba votos? A todos. A todos. A todos, a más, más junto por el cambio, ¿no? Vos hablaste... No, 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 podés decir eso. Vos hablaste de los sub-30. Sí. ¿No es cierto? Los sub-30 son muchos. Y los sub-30 votan a cualquiera, unos votan esto y aquello, y hay que votan a Proba, hay otros que votan a Juntos para Todos, que dicen, bueno, entonces va a robar ahí. Más sectores independientes, antipolíticas, todo eso. Ahora, si el tipo te saca 20%, te arma un descalabro. No, porque no va al balotaje. Bueno, por ejemplo, la reta dijo, ojalá que le vaya bien a mi ley, nosotros vamos a ganar, pero me encantaría poder compartir la mirada del país que tiene mi ley en la cámara para estar más cerca de lo que nosotros tenemos. Claro, porque él sabe que va al balotaje, Rodríguez y la reta. No, pero... Se le empezó a tirar reto. No, no, no. No, no, pero está peleado a muerte. El enemigo público número uno de mi ley es la reta. Y la reta, generalmente, no habla de mi ley. Mi ley está más cerca de Patricia Bullrich. Sí, eso es cierto. Y inclusive con el discurso, ¿no? No puedo creer que la voten a Patricia Bullrich, fuera de broma, te digo, no, no. No, no, mirá lo que estoy diciendo. Me sale de ley. No puedo creer que la voten a Patricia Bullrich. No, no puedo creer, no puedo creer. Te sale así un tono, no puedo creer. De Chacarero. Fue una buena ministra de... Sí, cosas de... Pero mínimamente sabés la historia. Fue una buena mini buena. Hasta de Galimberti. Estuvo con Galimberti. Ah, bueno, pero si vos te basás en su montonerismo, no tendría que haber nadie en el gobierno ahora. No, montonerismo. Y después con la barbaridad. Disculpame, papacho. Cuando fue ministra de trabajo. No se acuerdan cuando fue ministra de trabajo. Desde La Rúa. Desde La Rúa. No se acuerdan de eso. Sí, sí. Fue ministra y fue una ministra de seguridad. Sí, sí, que andaba... Bueno, eso fue lo que la catapultó. Fue la Bernie femenina. Sí, esa cuenta en escena para los giles. Eso apareció con un chaleco antibalas y haciéndose... En Estados Unidos están Barbie y Kent y acá tenemos a Bernie y Patricia. Bueno, vamos a hacer una pausa y vienen los muchachos de deporte. Después vamos a hablar de los temas que viven. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia... Puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Estar yo, estar yo, yo de las estrellas para vos. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Ahora estamos con el bloque deportivo. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Darío? Todo bien, bien. Creo que nos viene... Perdón, ¿no? Sí. El cambio de directores hemos dado un paso cualitativo impresionante, Jorge. Sí, sí. Estamos en manos de un verdadero profesional. Yo no sé, no quiero prenderte y sespor mañana y que se estén repitiendo las imágenes y que aparezca Osvaldo en Santiago del Estero. Sí, sí, sí. Digamos que cambió el dueño del bar. Pero viste que echaron a una chica de FUNE que estaba en la cola. ¡Ah, la vi! A mí me gustaría seguir la historia y no nos quedemos con la echaron. Hay que ver si no la cambiaron de oficina. Bueno, dice que la chica salió en el medio de la cola a decir que estaba para mirar el Partido Argentino y le dice, sí, un saludo para la gente. Es de FUNE, acá al lado de Rosario. Empleada municipal. Dice, ¿cómo hiciste? Dice, no, dije que tenía de arrea, presenté un certificado médico. Lo que puedo dar fe es de algo. Hace muchos años de esto, pero no tanto, una persona amiga mía, vinculada a un gremio grande de Santa Fe, la convocaron del gremio de Buenos Aires a llevar colectivos a una movilización. Obviamente, ella no es del partido que movilizaba, pero había un alineamiento del gremio, había que ir. Pero ella le preguntó a todos, ¿quiénes eran hinchas de boca? Se tomó recaudo, compró las entradas por adelantado y cuando llegaron le dije, no, vamos nada a la movilización, juega a Boca, vamos a ver el partido de Boca. Y eran varios colectivos, no eran 4 o 5, y fueron a la cancha de Boca, sí. Mirá vos. Qué mal, ¿no? La actitud de ir a ver a Boca, amigo, para Boca. Bueno, el gobernador también lo confió a ver el partido. Ajá. Sí. No hablamos de la cosa con los muchachos de política, porque lo vieron ahí. ¿De Argentina estás refiriendo? El partido de Argentina, sí. Estaba un periodista que va a decir, había 80.000 personas, ¿cómo lo va a descubrir? Pero Oti es futbolero, yo lo vi en el Mundial de Rusia, ¿sabes? Yo sé que sí, 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 ahí va a la cancha. O sea, le digo, si vos me decís que había una reunión, o sea, yo creo que también debe, no es que lo defiendo a ningún... Ah, vos lo viste, sí. En San Petersburgo lo que usaba, me tocó el hombro. Sí, sí, sí. No me botoné. Yo planteaba hoy a la mañana, en Cadena O, junto a Jorge, el jueves pasado se jugó un partido en la Argentina inédito, en más de 80.000 personas, el partido del jubileo. El día anterior hubo gente que fue a acampar frente a las cuatro portones que tiene el predio de AFA, al que le cambiaron nombre, después vamos a hablar de esto. En E6, hubo un movimiento incalculable de gente, por suerte los colectivos en los que llegaron los jugadores a River no tuvieron ningún tipo de inconveniente, ni demora. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, a no ser que vos me digas lo contrario, el jueves pasado no se decretó a sueto. No. ¿Por qué mañana hay a sueto en Santiago del Estero? La verdad que a mí me pone mal. Y te lo dice un tipo futbolero, que todavía ve el partido con Francia y sufre con ese gol sobre el final que tapó el Dibu y se emociona cuando levanta Messi. Te lo dice un futbolero, ¿sí? ¿Por qué a sueto? Explícame, hijo. Con la malaria que tenemos en el país. Hay una lectura política, pero hay una lectura práctica. La verdad es que en la Ciudad de Buenos Aires, 80.000 personas en ese lugar, naturalmente que las escuelas afectadas tuvieron que suspender la actividad. Había padres enojados por el sistema, por la seguridad. Los mismos vecinos tenían que ingresar con una... Sí, eso es lógico, entendés, porque vos tenías 80.000 más todo el... Correcto. Es una enormidad de gente. Pero ¿cuál es la diferencia? Buenos Aires tiene 4 millones de habitantes que duermen, pero durante el día tiene 7 millones de habitantes. Entonces lo que significan 80.000 entre 7... Ahora, en Santiago del Estero, por lo que me enteré, sacaron todas las butacas, todos sacaron todo. Sí, eso para que la cabecea. Porque tiene una capacidad de 30.000 y ahora entran 42.000. Sí. Vos tenés 42.000, más la policía, más todo. Tenés él, los que conocemos en Santiago del Estero, es una revolución, está todo cambiado. Sí. Yo creo que hasta por una cuestión de seguridad. Y tenés las motos, perdón. Y tenés las motos. Están llegando el container con las motos. El fin de semana que viene. Llega al fin de semana. Claro, no, no. No, 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 no. No, vos decís el Movimiento Santiago, olvidate. Para mañana a la estación aérea están llegando todos los contenedores con todas las motos del Campeonato Mundial de Motociclismo que están viernes, sábado y domingo. Yo estoy hablando de por qué. Pero otro tema, pero en el mismo lugar. No estoy justificando nada. Te quiero decir lo que es. Hoy no sé quién me ha preguntado. Creo que Marcelo. ¿Por qué tantas cosas van a Santiago del Estero? Porque eso se compra. Sí, sí, compra. Espero que tenga su rédito el gobierno provincial y el pueblo, pero eso se compra. Si no nos explica cómo puede haber tanto espectáculo deportivo de primerísimo nivel, no obstante para un Santiago que se preparó porque vos me contaste lo que es el autódromo espectacular. Sí, era autódromo. Pero yo digo, viste, tenemos que ir por más, tenemos que laburar, los que tenemos la suerte de trabajar y hacemos un azueto provincial. Sí. Además, azueto provincial, ¿eh? Sí, sí, sí. No es ni siquiera azueto. No, no. Es que sería municipal si fuese. Es más, yo no creo incluso que la mayoría de los pueblos públicos va a ser la cancha. Es un acto demagógico. Hay gente de todo el país. Pero por eso te digo, yo no lo veo, discúlpenme. Yo sé que estamos en una mesa de café, pero a Eduardo no lo vi tan enojado cuando tuvo feriado y se fue al obelisco después el campeón del 19 de diciembre. No, no fue, no fue. No, no fue, no fue. No, pero sí me llamó la atención, por ejemplo, en el caso, a pesar de que hubo varios controles previos antes de llegar al estadio, la cantidad de gente que le robaban el celular, las entradas truchas, 70 lucas cada entrada cobraban, colectivo enterito, todos truchas. Hay que pagar 70 lucas cada vez. Bueno, pero eso no es por la selección argentina, eso pasa en cualquier club, cuando el que va a la cancha no tiene mucha experiencia y se, y va, bueno, compra. Sí, además ya sabemos cómo es. Che, Jorge, vos sabés que viene un amigo mío que tiene un contacto que nos consigue 20 entradas, yo tengo 10, vos te conseguís otros 10, fletamos un col y vamos a ver el partido. No, no, lo que dice él es de entrada de trucha. O sea, yo poné... Es lo que te estoy diciendo. Bueno, pero si alguien me pregunta a mí que yo estoy, hago móviles con los hinchas y tenés contacto en las redes sociales, puedo decir, che, mirá, comprá legal, pero si vos querés comprar la herramienta, esta es una entrada original. Hay gente que compra, ahora con WhatsApp te pasan un código QR con más toda tecnología y el código QR capaz está vendido 6 veces. No, pero ahí las mostraban, le faltaba la línea de agua. 70 mil pesos cada vez. Era una falsificación muy burda. Viste, muy, muy burda. Había un padre que era en 4. Sí, no vía a los chicos llorar. Ah, no lo ocurre. Bueno, el partido no tiene sentido analizarlo, ¿no? Ah, al contrario. Nadie sabe ni cuándo jugar. Soportó, aguantó demasiado Panamá. Sí. Y vamos a ver mañana con Curazao cómo es la historia. ¿Por qué está ridículo? Curazao, sí, si no es la realidad blanca. No, no, porque vi el partido y algunos pensaron, escuché en lo previo y dicen, no, a esto le hacemos 11. Sí. Y cuando vieron que había 11 pero en la línea del área. Claro, no es tan fácil hacer 11 a nivel de selección. Este fin de semana, el sábado, se convocó desde la AFA a los capitanes de todos los planteles del fútbol argentino, con otros jugadores si querían ir, y a los presidentes o algún dirigente, para estar con Messi, para conversar con Messi, para formar parte también de algo que determinó AFA, que fue cambiarle el nombre al predio. El predio desde que se inauguró en Ezeiza, se llamaba, tiempo pasado, Julio Humberto Grondona. Para mí Julio Humberto Grondona fue el periodista, el dirigente deportivo, no solo el fútbol, más grande que yo conocí desde que tengo uso de razón. Pero yo sostengo que cuando una persona escribe su historia como la escribiremos nosotros, para bien o para mal, la escribimos desde el primer día que llegamos a esta vida hasta el día que cerramos los ojos por última vez. Lo de Grondona en sus últimos 15 años fue corrupción, fue ganar dinero de manera para nada clara, de hecho que en el FIFA Gay, que llevó a tantos dirigentes presos, él figuraba como numeral uno, después nos enteramos que numeral uno, la investigación, la cadena de investigación hablaba del capo di tutti capi, del capo de la mafia era Julio Humberto Grondona. ¿Qué quiero significar con esto? A mí me parece bien que se le haya sacado el nombre de Grondona al predio, pero se lo tuvieron que haber sacado antes, desde mi punto de vista. Lo que no estoy tan seguro que esté bien que el predio se llame Messi. A él no le faltan méritos, pero hay otros jugadores que también habían acumulado méritos. Sí, por ahí yo coincido con vos sobre todo porque parecería para las nuevas generaciones que el fútbol empezó con Messi. Y lo que tenemos algunos añitos más vivimos unos cuantos jugadores. O sea, nosotros vivimos el 78, vivimos el 86, las nuevas generaciones ahora el primer mundial. Nosotros ya vimos jugadores. Los jugadores, que si hablamos por una cuestión de éxito con la camiseta de la selección argentina, hablo de resultado final, han tenido el mismo mérito que Messi. Y yo no digo que esté mal que se le haya... A ver, yo digo, está mal que se le puso el nombre del predio a Messi. No porque él no haya hecho méritos, sino porque hay otros jugadores que hicieron un mérito muy muy parecido o idéntico al de Messi. Quizás lo ideal hubiese sido ningún nombre propio. No te digo la escaloneta porque va para escalón. Yo tengo un nombre. Celeste y Blanco, el predio Celeste y Blanco. Yo tengo un nombre. Predio Campeones del Mundo. Ya está. ¿Los predios y los campeones? ¿Y sabés por qué me viene ese nombre? Este año, el año pasado, tuve la oportunidad de conocer la cancha de Peñarol, en Montevideo. Y se llama Campeones del Siglo. Me parece barro porque englobás a todo. Y lo más importante de Peñarol que es considerarse, yo sé, el campeón del siglo. Acá Campeones del Mundo, porque si no da la sensación que fue Messi y solamente Messi. A mí yo creo que, en serio, y con respeto hacia algunos y con poco respeto hacia otros, el chueco este, el chuquito, el novio de la que canta, no sé cómo se llama, un atrevido, un irrespetuoso, dijo que esta es la selección que mejor jugó al fútbol. Es una criatura que nació antes de hacer... Y formó parte de... Claro, me hace gracia cuando te dicen, el máximo héroe de la historia de Boca, jugando al fútbol, Juan Ramón Riquelme. A ver, yo que no soy futbolero, pero seguí el fútbol y... A ver, Antonio Roma. Bueno, pero yo ahí te digo... Ángel Clemente Rojas, perdón. Escribieron páginas que separaba el país. Separaba el país, no sólo con la camiseta de Boca, sino lo que eran afuera. Yo lo he visto previo a un gran premio de Fórmula 1, cuando Roma hacía 15, 20 años que no jugaba ni en Boca ni en la selección. Y el autódromo, 70.000 personas aplaudiéndolo de pie. Es decir, no estoy invalidando una cosa con la otra, pero los que dicen el mayor, no me vieron en el pasado, comparar la idolatría de Traverso con Pairetti. A ver, rápidamente, para vos, ¿quién fue el mejor jugador del mundo? Dale, ¿quién? Jugate. Y no, se me viene lo argentino, pero Maradona... Maradona, ¿para vos? No, no sé, no tengo, no tengo. Pero entre ellos, entre Maradona y Messi. Sí, Maradona y Messi. Para mí también, no me cuesta hablar de... Oh, yo prefiero hablar de Maradona y Messi, utilizarla ahí. Vos, para el mejor jugador... Yo no lo excluyo a Pelé porque yo seguía... No, ¿sabés por qué? Porque yo vi cómo le han pegado a Pelé. Yo siempre jugaba, vos te consta que la selección... No, correcto. Lo que lo han golpeado a Pelé, Maradona también. Yo también, recién hablaban que la selección arrancó cuando arrancó Messi. Yo a Pelé, a Di Stéfano no los vi ni... Bueno, ahí quería llegar, yo no quería el fundamento, sino Maradona, Messi, Pelé. Maradona, Messi, Pelé. Si yo les digo que para Enrique Macaya Márquez, un periodista, que es una referencia... Y que vio a todos los mundiales. Y que vio... Sí, no a todos, no a los del 30. Para él el mejor jugador del mundo, ¿saben quién fue? Trae, ¿quién? Di Stéfano. Di Stéfano, sí. Pero él lo vio, nosotros no lo ven, Di Stéfano. Entonces, cuando uno dice, para mí el mejor, ¿para qué viste de la historia para decir que es el mejor? Pero por eso te digo que el chueco este... ¿Cuál es el plato que más te gusta? La milarenza con papas rites. ¿Qué más comien? No, ¿cómo nada más milarenza con papas rites? Bueno, tenés un motivo, pero es muy pequeño, ¿no? ¿Muy sectario? Sí, ya sé, entiendo. Yo, para mí, el mejor jugador de fútbol que vi en mi vida fue Pichón Vitale, porque iba a la cancha, no veía a otro, tenía simpatía por unión, y entonces lo aclaro. No, bueno, yo lo escuché de Maradona decir tanto que era el mejor jugador del mundo, el mágico ese, no sé de dónde era, el jugador. Ah, sí, sí, sí. El más psicólogo. Sí, el de Centroamérica. Sí, ese que decía que para él era el mejor. Y después vine acá y decía el Tincho Carloni, no, el mejor que vi en todas las... Carlos Hitch. Carlos Hitch. Entonces, bueno, sí, bueno... Cada uno habla de lo que vio, por eso digo. Sí, es cierto. En fin, bueno, hablemos un poquito de automovilismo. Bueno, hacemos un repaso. Y contame qué pasó en el TC, que se están sacando los ojos. Te cuento rápidamente. Arrancó el Campeonato Mundial de Motociclismo en un circuito hermoso en Algarve, en Portimao, Portugal, primera fecha, subidas, bajadas, no les gustan los pilotos de este trazado. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás con la moto a la parte superior, cuando tenés la bajada, si alguien se despistó, no alcanzás a frenar. Las motos van a 330 kilómetros por hora. ¿330? 330, sí. Entonces, han ampliado las vías de escape. Es hermoso, a la vista es hermoso. Pero los pilotos dicen que la seguridad no está a la altura de lo estético del circuito. Arrancó el sistema como en la Fórmula 1. Hay una carrera breve, el sábado, que se llama Carrera Spring, que la ganó el Campeón Mundial, Bañaia con la Ducati. Jorge Martín con una Honda fue segundo y Mar Márquez, que había hecho la Pol, resultó tercero. Ayer se corrió la carrera larga. Una cosa que realmente llama la atención es que las carreras de moto siempre hasta la última vuelta son repelidas. Bañaia los peinó con la Ducati, el campeón. Los pasó. Maveri Viñales fue segundo con una Aprilia y Besequi fue tercero. Mar Márquez se cayó, les conté, y ahí vino con su hermano, que terminó ayer en el quinto lugar con la ley, cuando le dijo a los periodistas, disculpen, pero nos vamos, tenemos un avión urgente, queremos volar a la Argentina porque lo queremos ver jugar a Messi. Quiere ver el partido. Claro, porque son catalanes, son de Barcelona y son amigotes. Ah, mirá, mirá. Claro, sí. Bueno, y después corrió el turismo de carretera en Toa y en La Pampa, que está a 40 kilómetros de Santa Rosa, un muy lindo trazado, muy buen marco de público, 20.000 personas, 20.000 personas, hay que juntar 20.000 personas de Bahía Blanca para abajo, porque hay muy poca densidad demográfica. Muy lindo trazado el de La Pampa, muy lindo. Bueno, Hugo Tecepista ganó Martínez, que es San Juanino, segundo terminó el medio y tercero el hijo del gurí Martínez, que es Agustín Martínez. Y Gaspar Chanzar no pudo clasificar el sábado, le tocó largar último, aún así había muchos autos y terminó haciendo el de Reconquista, hubo una remontada espectacular y terminó en el puesto décimo tercero y Ian Reutemann abandonó la competencia. Y en el TC, en el turismo grande, ganó Juan Manuel Landa, que quienes recuerdan, los 80 su abuelo estuvo a punto de ser campeón, tiene un corralón muy grande en Mar del Plata, es ladrillero, y su hijo fue por cuestiones de negocio a vivir en Uruguay, y Landa es uruguayo, nació el hijo, o sea que es el nieto de Juan Manuel Landa, el que corría antiguamente, el chico es uruguayo, si vos lo ves, decía este profesor de Historia y Geografía o de porque tiene anteojos, es un intelectual, ganó la carrera y cuando terminó le dijeron que lo habían recargado porque había superado un auto en pista con bandera amarilla, cosa que es cierto, está el documento, pero no le avisaron, ese es el tema por el cual hay disputa. Ahí viene el tema, ahora, ¿te tienen que avisar por intercomunicador o visualmente? No, le tienen que avisar al equipo y el equipo te tiene que avisar a vos, ¿sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Que los que se dieron cuenta fueron del equipo contrario, los que fueron y dijeron, miren que Landa lo pasó a Batagliotti con bandera amarilla, revisaron todo y se les vino la última vuelta, no les quedó tiempo a los comisarios deportivos para avisarle a Landa que tenía que devolver el puesto. En definitiva, terminó ganando Ciantini en el medio de una situación particular porque su papá, el Bochita, tipo muy querido y muy apreciado en el ambiente, está atravesando una situación de una enfermedad terminal en el páncreas, lo operaron y bueno, todo lo que conlleva esto, ganó el chiquito, segundo Landa, tercero Mazacán, el rayo, cuarto Werner y Quinto Santero. Fue una carrera lineal pero fue una carrera aceptable, el circuito hermoso y el día maravilloso. Bueno, para cerrar, mañana... Sí, mañana pero bueno, por cuestiones de tiempo, ahora no lo vamos a analizar, ya teníamos todo con la producción, con imágenes y video, pero se sorteó hace un ratito lo de Neubel en la Sudamericana y Patronato en Paraná, lo dejamos para cuando nos invite otro café, Darío, porque Patronato va a estar jugando en la capital de Santa Fe, en el Estadio de Colón y bueno, Neubel, obviamente, iba a jugar en Rosario, obviamente, la dirigencia de Neubel está por las dudas abriendo el paraguas porque si le toca debutar el jueves, el jueves de la semana que se debuta en la Copa Sudamericana, va a tratar de pedir de que el clásico ante central se juegue el lunes, especulando dónde les toque porque ellos tienen que va a jugar de visitante, no es lo mismo viajar a Chile que viajar a Venezuela, así que no hay que descartar que el clásico rosarino sea el lunes. Yo planteaba el lunes, de noche considero que no, jugar un clásico aunque sea con público local en Rosario, de noche y con la situación que vive en Rosario y un día de semana a la tarde te imaginás lo que va a ser esa ciudad, ¿no? paralizada. O deberían jugarlo temprano, pero el problema es que trabajan. Y bueno, sí, sí. Vos que manejás la botonera, mirá que cuando nos fuimos el miércoles de la última edición estuvo el planteo de Fabián Massi y de Delgano el whisky, no, no, no aparece el whisky. Hay que reclamarlo al nuevo director. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en cadena hoy. Sin Mordaza Periodismo Independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Último bloque del programa Un desastre, ¿eh? Los del deporte, ¿viste qué? Arruinan esta mesa No son merecedores de estar sentados en este sitio. Bueno, hablamos con el gritón ese de Rodríguez. Sí. Qué manera de ver. ¿Salió ese flaco? Mirá, si el flaco Rodríguez se presentara como candidato a presidente de la Cámara de Venta de Intangibles de la República Argentina sale electo presidente porque vende humo a cuatro más. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que han pasado en la provincia. ¿Qué pasó aquí? Son precios y media. Nada. La semana pasada con los fiscales generales con... Sorpresa y media. Al final había la batalla esta Rosario-Santa Fe Rosario-Santa Fe estaban encolumnados dos ministros de la corte dos sectores políticos y vino Perotti y dijo ninguno de los dos. Muy bueno. Dicen que fue Celia Arena la que mayor influenció mirá que para influenciarlo Perotti tenés que hacer un curso pero el tema influencer quedó... hubo muchos dolidos. Yo creo que amagaron a jugar por la izquierda y cuando se fueron todos los defensores a defender ellos tiraron el pase para el otro lado y quedó solo. Pero es cierto que si el ejecutivo proponía como jefe de todos los fiscales a Prío Mantaraz no pasaba el filtro de la legislatura. La oposición no lo iba a votar. Ellos querían que sea Ventramone y ahí estaba la disputa inclusive con dos ministros de la corte bien marcada la diferencia. Ni fue uno ni otro. Y dijo Perotti no. Dos mujerecitas. Así que una mujer que era la auditora Muy interesante ¿no? Una visión de género. Ya conoce el MPA porque es la auditora así que la lógica es que ellos el 13 es ahora en 10 días más. ¿Usted es la gente que estamos hablando? El 13 el 13 convocan y el 20 creo que son No, no, no el 13 es la asamblea. Ahí ya está. Carlitos, cuente cuente que estamos hablando. El gobernador envía un nombre de tres que le acerca el consejo de la magistratura para poner el jefe de los fiscales. Hace seis años eligen los jefes de los fiscales que se venció ahora el jefe de los fiscales. Tiene que aprobar de la asamblea legislativa. Sí, sí. Entonces hay un lobby cada sector político quiere que sea uno o otro bueno el gobernador lo eligió y puso una mujer para jefa de los fiscales y para jefa de los defensores otra mujer y... Dos cositas lo que pasa en información de la casa de gobierno no agarraron de gile a todo todo esto. No, no, no. ¿Tenés la lista? No, pero... Sí, sale... Lo que pasa es que hubo mucho lobby mucho lobby para los nombres de eso, ¿no? Así que ese fue el dato y después en el plano político la visita de Macri en Rosario ¿Para qué va a vender si después te ganan los lobbies? No, no, bueno pero habrá pero hubieran mucho anotado en el concurso Lobby con la carna ¿Eh? Lobby en la terna me refiero que vos, ¿no? Sí, 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 sí pero siempre pasó así Ah, vos cuando fuiste legislador no había lobby No No ¿Cómo era? Iba mandaban el pliego iba a la comisión de acuerdo ¿Qué era otro día? Se enteraban a la tarde ustedes cuando publicaban la historia Che, mirá quién votamos No, no, no te lo dijo Cáfaro A ver ¿Quién fue el que lo que primero había visto en el cielo Favar y yo? Sí, es cierto Es cierto Bueno Entonces te mandaban todos los pibos juntos y los llegaba a la asamblea legislativa todos los pibos tenían que votar por el paquete y ahí se han un despelote Sí, ahora de a uno se vota Ahora de a uno y ahora tienen también la entrevista más fuerte que antes cambió bastante el asunto ¿Cambió para bien? Para mí no Para mí no porque yo no sé si este sistema nuevo en realidad que reemplaza a los jueces de intrusión es más efectivo que el anterior Después de todo lo que pasó Después de todo lo que pasó Ahora tenés también figuras como el juicio abreviado Claro, va a haber muchos que van a decir que Caballero Martínez habla con el diario el lunes Pero si en todo el mundo más o menos con variantes es este sistema el sistema acusatorio Y si no funciona acá no es porque el sistema Tenés fiscales presos Bueno, está bien Bueno, entonces Pero entonces no es el sistema ¿Puedo salir del tema un poquito? Sí Hoy estuvo Diego Juliano en Santa Fe Sí Estuvo mucho tiempo Vos sé que es de Arequito pero hizo toda la carrera Sí, sí Él fue quien le compró el poncho a Soledad En Arequito Claro Estuvo mucho tiempo Y a ver Yo llevo algunos años trabajando en esto y tengo algo de olfato ¿No? Plata para la terminal de Ómnibus para la remodelación de la terminal de Ómnibus Circunvalar Ferroviario que estaba junto con Martín Gainza Diego Juliano que dicen que Martín Gainza va a ser candidato intendente de Santa Fe por el sector del masismo Martín Gainza fue el responsable de que los remises en Santa Fe sean verdes Mirá vos qué histórico ¿No? Claro Me emocioné Vos se me emocioné Y nunca Dos noticias fuertes Macri renunció Pero nunca nunca se preguntaron por qué son verdes los remises en Santa Fe porque es el color ¿Por qué de ferro? ¿Qué sé yo? No porque él era el secretario de Servicios Públicos en ese momento de la Municipalidad de Balbarrey Martín Balbarrey y se fue a Córdoba y vio que en Córdoba los taxis eran verdes y le gustó y vino acá y dijo tienen que ser verdes Amarillos son en Córdoba Verde telefónica En esa época habrá sido Bueno y así fue como nacen pero fuera de eso y para no salir un poco de lo que quería decir vinieron a presentar este anillo de Circunvalar que ya está a muy buen ritmo ferroviario por supuesto de la ciudad de Santa Fe vinieron también a hacer una obra bueno una plata que van a dar al puerto para que hagan unas obras para seguir tratando de exportar algo y también a explicar que a partir de ahora Santa Fe es importante porque es el peaje de la hidrovía vos sabés que se cobra acá en Santa Fe el peaje de Santa Fe para el norte se cobra acá el peaje con Blanca tenés que pagarlo no creo que con peso que Diego Giuliano va a ser candidato no no sé pero me es un muchacho un hombre formado especialista en derecho público provincial y municipal sabe la cosa fue concejal de Rosales sabe lo que habla después que sea bueno o malo ya como político o otra cosa a ver hoy lo que se comenta en Buenos Aires es que Diego Giuliano va a encabezar la lista de diputados nacional puede ser ¿de quién? del frente de todo pero va a haber varias no diputados una sola Florencia Cariñano la número 2 Germán Martínez el actual presidente del bloque el número 3 y el cuarto lugar para Perotti bueno ya con este fue se hagan el número 4 me van a decir barbaridad no perdón para un candidato de Perotti mujer candidata tiene que ser uno y uno le dejaron el cupo o sea Diego Giuliano pero que Perotti le van a tener para que Perotti acepte eso le van a tener que dar la lista de los 28 para el suelo lista única bueno va a haber interno en el frente de todo hablando de la provincia pero para que Perotti te acepte eso de que lo manden al cuarto hablando de la nacional está bien pero él el peronismo y él también Juntos por el Cambio la lista de Diputados Nacionales vamos a decir la verdad la arman en Buenos Aires siempre pasó hubo muy pocas y contadas excepciones donde la lista metieron algo o en algún momento se planteó recuerdo al Lore con Mazat cuando no quería saber nada que le pongan el candidato a Senado pero después siempre la armaron en Buenos Aires o vos pensás que en el Juntos por el Cambio pasa lo mismo viene Macri y dice no va a Las Pinas porque y acá en Las Pinas no lo conoce nadie él se fue a los 18 años de Rosario cariñano hija del dirigente gringo floresta cariñano es la que está hoy ahí en el tema inmigración inmigración y lo más importante que tiene esa chica que es fanática de Colón no le falta nada entonces es campeona es campeona tiene una estrella tiene una estrella acá en la camisa porque lo mismo lo que pasa a nivel nacional donde se van los votos de Macri como repercuta acá en Santa Fe porque la semana pasada que estuvo Macri se peleaban para llevarle la cola si pero hasta que hizo una pregunta y la verdad que fue una implosión en el pro santafesino si Macri le presentan Pujaro todos la foto después de Carolina el nuestro el Gione el pastor también sacó una foto todo y cuando estaban los asiles le preguntó Macri y el nuestro empezó a tartamudear hacia el inicio no, no ¿cuál es el candidato gobernador nuestro? el pro porque me trajeron todos los otros radicales y el pro ¿cuál es? no sabían qué decir está bien ahora esa palabra vale menos porque ya se bajó la candidatura bueno ahora ya no le contestan directamente pero no es fácil que te pregunte me dijeron que empezaron a a hacer a buscar Miguelito bueno ya hay ya hay un propio candidato intendente por Patricia Bullrich acá en Santa Fe un señor muy conocido del rubro inmobiliario ah si si escuché usted no va por el pro por el pro si si por Patricia Bullrich claro Patricia Bullrich Botay ah tiene razón Patricia Bullrich y quién es el candidato a primer concejal de Botay no sé Macachín ah bueno claro Botay Botay padre ¿no? claro padre si 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 lo votay buena gente buena gente y aparte muy coherente desde hace muchísimo tiempo la forma de pensar un liberal es un liberal a ver ¿lo vas a votar? no no sé no creo pero lo pongo en situación ya se vino de amarillo ya se vino de amarillo hay que ver en el caso ese se dice buena gente pero toma no no pero vos tenés va a tener que competir contra Jatón va a tener que contra Chuchi Molina va a tener que competir contra el doctor Poletti contra el doctor Poletti y todo eso contra Martín Gaisa bueno Martín Gaisa no Martín Gaisa me imagino que va a ir por no no está bien bueno el frente de frente que hay un lío bárbaro el viernes supuestamente tiene la última reunión con los partidos que lo componen este viernes este viernes que viene en Rosario y el sábado con toda la lista van a ser el plan de gobierno y todos los y el sábado y el sábado se van a ver van a ser una sola la lista ¿quién? ¿estás loco? para diputados 154 más o menos hasta ahora van ¿anotado? y el sábado se van a ver a la ciudad de Vera no el sábado se van a ver Javkin Carolina Lozada Dionisio Scarpín los recibía ya la intendenta Paula Mitre Paula Mitre dicen ellos que van a hablar de los bajos submeridionales de la sequía me dijeron a mí la sequía ay la sequía bueno bueno pero eso es para hablar de lo importante que es el norte y va Javkin ese es el dato de Carolina Lozada hace 50 años que están hablando los bajos submeridionales por lo menos fue el primero que lo escuché fue a Bernal sí, sí está dando una charla en el aula al verde es el tema que le gana casi por el doble de tiempo al puente Santa Fe y a Totoro y sabés lo que me dijo a mí en ZIN que era ministro de Bernal Carlos de Enseña me dijo mira los bajos submeridionales enviables me dijo ministro de Economía de Bernal y Bernal va a las charlas en la universidad y el ministro de Enseña yo quiero estas conversaciones de personas mayores en ZIN vive y sabés por qué no sé sí y me dice porque no tiene ningún servicio dice entonces vos no podés desarrollar zonas que no tenga luz que no tenga camino ahora tiene ahora ahora está haciendo una obra muy importante el mayor problema que tiene es saber cuáles son los santiagueños los santiagueños cuando tienen mucha agua los primeros te abren y te inundan todo cuando no tienen te cierran y te dejan una gota pasar de este lado ese es el problema yo traigo lo que hablábamos de la nación para mi preocupación es que el frente de todos no tiene un candidato impuesto ya que esté caminando lo mismo acá en la provincia de Santa Fe en forma manifiesta vos lo tenías lo tenías Lozada que está jugando o Dionisio Escarpín y Dionisio Escarpín el que también lo anunció Clara García con una lista pura 100% socialista no quiere nadie en la lista el frente de todos el único Clara García ¿por dónde? por dentro del nuevo frente por el socialismo el único Roberto Mirabella que está caminando con la camiseta no es cierto de candidato Mirabella no Busato Tognoli Levantos que dice que puede ser candidato intendente de Rosario y este otro chico que nunca me acuerdo el apellido si no me acuerdo el apellido es porque debe ser como él egoísta este otro chico que dice que va a ser Santa Croce el intendente del fútbol va a ser el partido no de la cámpora no Marco Cleric ese bueno a mí lo que me quedó en el sábado ese tiene 6 justamente 6 votos puede tener Marco Cleric ah que son 6 los candidatos del rumor este de Levan Loque candidato a intendente Rosario justamente el sábado me decían es un ratón que están tirando pero que están se está armando Levan Loque el gobernador con una candidata a vicegobernadora que sería Silvina Frana una fórmula muy fuerte pero que los condicionamientos que están poniendo es que no haya tantas listas en las PASO porque si hay muchas listas Mirabella entra como bueno nos tenemos que ir y saludos a la gente de Malabrigo otra vez manden naranjos frutas algo nos vemos la semana que viene y si nos vende Avellaneda que nos manden nueces pecan gracias a todos nos vemos la semana que viene estar yo estar yo yo de las estrellas para vos estar yo estar yo yo de las estrellas para vos